Este viernes 10 de septiembre, a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales se dio a conocer la noticia de que la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Álvarez Puga, están siendo buscados por la policía para llevarlos a sus instalaciones, esto por supuestamente haber utilizado y obtenido dinero de una manera no legal. Algunas versiones afirman a que la conductora se metió a este contratiempo desde el año 2016, pues aparentemente de un momento a otro ella obtuvo muchísimo dinero. También se ha mencionado que la ex colaboradora de hoy y Ventaneando había hecho negocios no muy legales y por esta razón la policía se la podría llevar a sus instalaciones. En junio de este año una jueza federal le dio a Gómez Montt un amparo, este fallo le dijo a la Fiscalía General de la República que dejara sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitaba que no se ejerciera ninguna acción en su contra. En ese momento se le señaló de supuestamente haber realizado algunas operaciones con recursos de procedencia no tan legal. Actualmente se dice que la también actriz evitó un contratiempo mayor al pagar a la Hacienda Federal la módica cantidad de 10 millones 967 mil pesos por contribuciones. A pesar de que Inés Gómez Montt es bastante activa en su cuenta de Instagram, la última fotografía que aparece es la de sus hijos cuando estos eran pequeños. En su cuenta de Twitter la actriz también colocó el enlace de la misma. Muchas personas empezaron a preguntarse dónde se encontraba ella, incluso aseguraron que ella ya estaba fuera de México, esto para evitar que la policía se la llevara. Se dice que la actriz comenzó con este contratiempo legal en 2016, ya que tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual sobre el impuesto sobre la renta. Posteriormente en el 2018 Inés buscó llegar a un acuerdo con el SAT. Hasta principios se dictaminó que Inés no había cubierto la totalidad del pago a Hacienda, por lo tanto le pidieron el pago extra de 200 millones 604 mil 537 pesos. Lo sorprendente sucedió en octubre del 2019. La abogada de la conductora Jacqueline Cruz dio a conocer que efectivamente la pareja estaba siendo investigada. Además, en una entrevista para el programa de primera mano dijo lo siguiente. Estamos siguiendo el curso legal para tener un procedimiento que se tiene que seguir para poder determinar y dar por concluido, aunque ya se ha cubierto el monto de este impuesto sobre la renta, que era sobre el que existía una discrepancia. Esta información ya está corriendo por todos los portales de internet. De hecho, a través de Aristegui Noticias, se puede leer explícitamente lo siguiente. Este viernes se dio a conocer que fue girada una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo empresario Víctor Álvarez Puga, a quienes se les acuda de la comisión de los delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A lo largo de los años Inés Gómez Montt logró ganarse la simpatía del público. Ella llegó a convertirse incluso en una de las conductoras favoritas de la televisión y aunque ella ha tratado de mantener una carrera libre de escándalos, su nombre se hizo tendencia en las últimas horas. Por ahora, la también actriz no ha respondido ni ha emitido algún tipo de declaración al respecto. Algunas personas esperan a que próximamente en las siguientes horas lo haga, mientras que otras definitivamente han dicho que ella y su esposo se desaparecerán de la faz de la tierra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.